Alejandro amigo, yo quiero que aporte aire fresco a una industria tan potente como la música porque a todo el mundo le gusta la música y aparte es una industria que necesita nuevas ideas entonces en este vídeo pues estáis gente que estáis en vuestro territorio consiguiendo cosas muy grandes tú que entre tus grandes logros está bueno pues haber hecho grandes cantidades de ingresos a través del formato webinar ¿qué podrías aportar ahí? imagínate que tienes a un proyecto musical en tus manos independiente y que evidentemente yo estoy seguro que si estuviera en tus manos tú no vas a pensar en lo que piensan el 95% de los que están medios en la industria tradicional de bueno vamos a vender tickets, vamos a hacer un concierto en una sala y ahí se acaba nuestro mundo ¿cómo tú podrías enfocar esto? al final creo que Tani lo que quiere la gente, la gente que escucha música fíjate aquí estamos en un evento de marketing, de ventas y en todos los locales que hemos estado en todos los palcos de formación, en todas las salas y todos los días están cerrando con música todos los días ha habido música y yo creo que si nos vamos al principal acción o actuación que tiene el papel de la música en nuestras vidas es entretener y crear sentimientos y emociones totalmente entonces si a este vídeo le pusiéramos una música de fondo y ahora te empieza a comentar algo melódico es probable que te emociones ahora si te lo digo con un tono riéndome y sin más no hay música la gente no se va a reír entonces hay que ir a ese principal objetivo de qué está haciendo la música por tus fans es decir, qué está haciendo tu música porque al final cuando la gente va a comprar discos, cuando va a conciertos ¿por qué repite? no es que esté comprando tu producto, no te equivoques tú no compras una entrada para ir a ver a Alejandro Sanz tú quieres disfrutar de la experiencia que te da Alejandro Sanz con todo el grupo, etc, etc ese es el rollo, ¿no? entonces, ¿por qué va la gente a esos conciertos y repites y ya has escuchado la canción mil y una veces? porque creas emociones, creas experiencias de las cuales la gente no se quiere olvidar y dejan huella si esto lo llevamos a cómo vamos a llenar estos eventos ¿cómo vamos a vender nuestra marca? porque al final lo que tiene un artista es una marca ellos piensan que están vendiendo una canción no, tú lo que estás haciendo es conectar con la gente y teniendo una marca yo lo que os propongo es que lo llevéis al mundo online que es donde está ahora mismo la economía la economía digital está creciendo a un nivel brutal y creo que la industria musical, que es una de las que más millones se gana en el año, es brutal nos está sacando mucho provecho, sobre todo los músicos independientes de estas plataformas entonces, ¿cómo enfocamos lo que es un webinar? un webinar es un seminario online es como, imagínate que si estuviéramos haciendo esto en directo esto podría ser un webinar y tú estuvieras al otro lado y estuviéramos hablando contigo directamente y yo creo que puede ser una gran palanca para vuestro negocio porque tenéis un negocio, no os olvidéis puede ser una gran palanca para empezar a llenar eventos y a vender incluso otras experiencias en los eventos ahora pondré un ejemplo de un artista muy, muy, muy conocido y la idea es de que hagáis un seminario online donde sea eso, una experiencia vosotros podéis dar incluso contenido de cómo creáis vuestras canciones los que seáis cantautores cómo creáis vuestras experiencias musicales por qué lo hacéis por ejemplo, podéis tocar una canción y decir qué está transmitiendo esa canción y explicarla a nivel emocional y ahí empezar, ya sea vender si queréis empezar por vender algo que sean más como entradas de vento y tal que es donde os sentís más seguros para empezar pero la base de los fans lo estáis generando con el webinar y fijaros que hay una barrera de entrada que tienen los eventos que no tienen los webinars y es que la gente puede estar disfrutando y tiene una gran experiencia desde su casa nosotros que hacemos marketing y ventas y desde la playa y desde el campo y tú le estás generando esa experiencia y si encima le metes música y encima empiezas a explicar las emociones que causan las canciones o sea, ¿cuál es el mensaje detrás de tu letra? ¿por qué estás haciendo esa letra y no otra? cada canción tiene como su motivo emocional si tú explicas eso le estás dando un sentido y eso es lo que necesitan tus fans ¿para qué? para apegarse más a tu proyecto si tú creas lo que es una experiencia y ahora te voy a contar la cosa que hacemos nosotros lo que estás generando es una tribu fiel antes incluso de que vayan al concierto ¿vale? nosotros por ejemplo para que tengas una idea y a ver si te sirve para lo tuyo en marketing y ventas se suelen dar formación de venta y nosotros convertimos el webinar en toda una experiencia yo pongo música me pongo todo loco y empiezo a hacer sorteos de libros que ni siquiera son míos empiezas a hacer sorteos de matrículas sorteos de entradas de eventos hago de todo y lo convierto en una fiesta y la gente se engancha a los webinars y quiere asistir a mis webinars y luego ya yo les estoy vendiendo un producto y después en el evento que sería vuestro concierto le podéis vender otro producto y te voy a poner un ejemplo de que me hiciste se llama Bon Jovi seguro que lo conocéis ah si yo era uno de mis artistas super conocido ¿si? pues Bon Jovi lo que ha hecho es en el último concierto antes de entrar 30 minutos antes tenían todas las televisiones con un anuncio que era disfruta de un crucero con Bon Jovi en concierto en directo ¿y qué estaba vendiendo? entradas en vez de a 60, 70, 200 euros te vendía un 1200 en el crucero luego ponía otro paquete que era más VIP que pagas 3500 y así iba subiendo los precios y volarían las entradas porque aquí pueden pensar ¿pero quién va a pagar eso? pues volarían las entradas y aquí estamos hablando de Bon Jovi pero están dando un ejemplo de cómo la música se puede crear no solo para vender música sino otra serie de productos no y que esta cuestión de tener comunidad Ale o sea tú cuando creas una audiencia y la fidelizas con 100 fieles seguidores de tu proyecto puedes hacer locuras o sea puedes generar ingresos es que mucha gente arroja la toalla y dice hostias pero yo ahora de aquí a que yo consiga 100.000 seguidores eso no sirve de nada ese no es el camino y Ale tú eres para mí uno de los grandes referentes en España y en el mundo de habla hispana en estructurar un webinar ¿cómo podrías estructurar un webinar si el protagonista de ese webinar fuese un artista? o sea ¿qué cosas de las que tú conoces y que te funcionan se podrían trasladar a la música? por ejemplo yo siempre digo la música como volvemos al principio es conexión emocional normalmente quien escucha la música y tipos de canciones es porque está en un estado emocional si yo estoy triste es raro que yo quiera escuchar una canción alegre choca mucho las emociones ¿vale? entonces normalmente cuando estás triste la música que te atrae es canciones de melodías es así si tú estás entendiendo los problemas de la gente a nivel emocional y normalmente vamos a ir directos al amor ¿vale? yo me iría directo al amor pero te estoy hablando que incluso una canción de rap habla mucho del amor ¿no? si tú entiendes esto yo empezaría el webinar con una estructura de yo te entiendo o sea soy artista pero no vengo a cantar te entiendo y haría un pitch emocional de en qué situaciones tú puedes estar ahora mismo y hablaría de situaciones de rupturas amorosas porque normalmente los fans que son muy fans de la música están en un estado emocional muy cambiante ¿no? y necesita que la gente diga ah este tío me escucha si tú estás haciendo pop o rock y tú haces un pitch emocional no solo de la canción sino de la situación emocional que está pasando esa persona y puedes poner varias situaciones incluso hay gente que está muy alegre si tú haces canciones alegres creepy flower pero tú empatizas con esa persona a ese nivel las personas van a decir ah este me escucha el otro solo me cuenta canciones pero este tío me está escuchando y tú lo que decías Dani para mí es muy importante que es tener la comunidad unida tú no puedes hacer mil conciertos en un mes no puedes hacer ni siquiera 30 conciertos en un mes acabas muerto claro pero sí puedes hacer 30 webinars y ojo esto puedes hacer un facebook live un youtube live todos los días para tener a tu audiencia enganchada y ojo no solo a ti sino a toda la comunidad y aquí es donde entra el que si tú luego vas a vender una entrada y creas una comunidad entre ellos la gente hace compra social ¿vale? que es la compra social que si tú Dani te vas ahora a un evento yo te pregunto y si tú vas a un evento como yo te conozco pues yo también quiero ir al evento eso se llama composición eso es fantástico entonces no te va a costar nada ellos se convierten en vehículos total de promoción natural de tu evento y eso vale más que cualquier publicidad pagada total y Alex también un webinar para un artista yo le llamo showbinar showbinar ajá puede servir para ofrecer cosas que a lo mejor no van a encontrar en las redes por ejemplo ahí debería yo creo que es una buena ventana para ver al artista en un contexto más cercano por ejemplo el webinar en el salón de tu casa y que tú también se te vea con tu mascota si la tienes con tu o sea al final es romper ese molde cuando grabamos un vídeo para Instagram el buscar esa eterna perfección ¿no? y el webinar es ideal lo que tú haces pues a lo mejor levantarte y ponerte una copa si es que te apetece hacer un webinar con una copa o por ejemplo mostrarle a tu gente una canción que todavía no está terminada ni compuesta al 100% pero decir mira os voy a adelantar algo o sea creo que es un buen momento para dar esos caramelos ¿no? que la gente diga hostias si por ejemplo para atraer un artista musical si quiere atraer a alguien a un webinar pues obviamente nos vas a decir como te voy a explicar en qué consiste estas canciones eso es algo extra que tú tienes que dar ahí ¿no? porque es contenido de valor que a tu fan al final le va a gustar o a gente que no te ha escuchado pero ¿cómo atraigo a esas personas a un webinar? pues haciendo este tipo de reclamo o incluso pueden ser de si no si a la gente por lo menos a mí personalmente me encantan los músicos independientes que hacen covers de canciones que incluso superan al artista original ¿no? entonces puedes hacer como oye mira en esta fiesta show showbinar ¿no? sí showbinar lo que vamos a hacer es mira te voy a presentar una canción inédita o el principio de una canción inédita que voy a tocar en mi próximo concierto que va a ser en Madrid y ojo ya estás sembrando que vas a hacer un concierto en Madrid ¿te fijas? totalmente entonces tú puedes hacerle publicidad solo a esa gente de Madrid ¿vale? para estar atrayendo y después puedes decir aparte que os va a destacar canciones inéditas vas a hacer sorteos de entradas estamos sembrando siempre que va a haber un concierto venta de entradas vas a hacer sorteos y luego puedes decir que incluso vas a subir a alguien del público a hablar contigo con su cámara y que se exprese un poco qué es lo que más te gusta qué música te está gustando ahora hablar un poco tú piensas que el webinar tiene que ser para comunicación no puedes hablar como un monólogo por eso la gente ya no lo quiere invitar a colegas de la música que aporten que entren de repente llamen a tu casa este es un momento que llaman y es un amigo que se marca un dueto contigo luego se va o sea que pasen cosas inesperadas entonces el webinar es una excelente ventana para vender yo hice una vez un experimento con un artista que tenía un concierto en Sevilla y lo que hicimos fue crear un showbinar convocando con campaña en redes sociales al público que le guste esa música y que viva en Sevilla metimos 400 personas y luego al final abrimos con una oferta irresistible para que comprasen la entrada de ese concierto y de las 400 se vendieron como 180 entradas vale entonces vamos a la venta o sea si hacemos un showbinar le damos mucho valor conectamos al final lo que creamos son conexiones y tú eres ahí para mí la referencia ¿cómo podemos vender en el showbinar? porque al artista se ve con una gran objeción que no le gusta vender creen que vender es algo como que no es de ellos yo como voy a ponerme a vender mis entradas y le digo no es que hay que vender sin vender al final ese es el tema entonces ¿qué claves darías actuales para en ese showbinar rematar y que puedas vender por merchandising o un pack donde incluya la entrada eso lo diría yo que es crear una oferta irresistible que no puedan comprar en otro sitio que se sientan exclusivos tú piensa volvemos al principio ¿vale? cuando digo lo de sembrar es meterle la necesidad a una persona si tú ya vienes con que el reclamo para registrarte al web show al showbinar el reclamo es que tú vas a sortear un par de entradas para tu próximo concierto en Sevilla por ejemplo que vas a tocar dos canciones inéditas que hasta el propio concierto no van a salir no han salido nunca ¿no? se van a tocar allí por primera vez estás sembrando es decir estás creando una necesidad en alguien para que vaya a ese concierto ¿ok? en el subconsciente en la mente todavía no están conscientes de ello si tú guardas eso eso se llama un señuelo luego cuando estás tocando las canciones y sigues insistiendo haces el sorteo le das la entrada estás creando en base a tu concierto estás creando una experiencia y una necesidad ¿vale? tú puedes preguntar yo entraría en la venta preguntando oye ¿quién de aquí lo ha pasado pipa hasta ahora? fíjate hemos tenido a este experto con nosotros indicado experto musical que ha tocado pues X canciones hemos tenido por aquí nombras a las personas que han estado hemos hecho este sorteo haces una recopilación para estructurarle a las personas lo que ha ocurrido ahí que vean que es valor que no ha sido algo sin dar no, que no hemos estado aquí solo tomándonos una copa ni un té ni un café una vez que haces eso yo les preguntaría oye ¿quién de aquí ¿quién de aquí se vendría ahora mismo a Sevilla a disfrutar conmigo dos horas de concierto musical donde lo pasan y ahí esperas a ver qué te dice la gente ¿vale? la gente va yo me iría yo me iría ponme yo en el chat ¿qué estás creando ahí? lo que se llaman las preguntas cercanas a la oferta es decir buscando el chat ¿vale? y yo ahí entraría haciendo una oferta irresistible como te están dando el permiso para la venta tú piensas que no estás vendiendo le estás ayudando a alguien vuelvo al principio la gente que asiste a conciertos es porque quiere una experiencia porque está quemada de su rutina diaria está quemada incluso de relaciones o simplemente está cansada de trabajar todos los días y necesita un aire y lo que más te mueve las emociones es la música y entonces piensa que no estás vendiendo entradas para un concierto no estás vendiendo música estás vendiendo una experiencia donde la gente va a liberar sus emociones entonces sabiendo esto lo que tienes que vender es justo eso emociones ¿vale? entonces haz un pitch de venta donde comentes lo bien que se lo van a pasar en el evento cuántas personas van a estar cuántas se pueden reunir ¿qué va a ocurrir? si solo concierto va a haber un concierto y como aquí ¿no? una sala pues exclusiva incluso para la gente que compre una entrada VIP donde tú vas a estar con ellos para sacarte fotos con ellos y conversar es decir busca lo que estamos diseñando es una oferta irresistible ¿ok? y yo dentro de eso incluiría algo que no puedan comprar fuera por ejemplo compra una entrada y te puedes traer un invitado ¿no? o cómprate lo que es la entrada VIP te vamos a regalar la camiseta un pop socket para el móvil para que puedas hacer tus selfies de forma cómoda ¿no? busca cosas relacionadas claro incluidas como una caza incluso eso puede ser como lo de tu Morro Land el Morro Land ahí se la saca como yo digo y la gente paga mucho solo por tener la cajita entonces lo que tienes que vender es emoción experiencia y para justificar los precios simplemente haz de esta oferta irresistible merchandising packs entradas VIP dos por uno que no puedan comprar en otro lado fantástica la lección que nos ha dado aquí el amigo Novak que es un verdadero referente en lo suyo bueno seguro que mucha gente le has fracturado la mente ¿vale? pero ahora lo que tienes que hacer es resetear ver que están pasando cosas muy interesantes fuera sal de ese 95% que ves solo es como la Noria ¿no? que da vueltas y vueltas y de ahí no sales es el camino tradicional que nunca te va a dar resultado y a partir de ahí cuando explores fuera parece que eso es algo que te provoca un sentimiento incómodo es donde llegarán las verdaderas oportunidades totalmente la música es mucho más que canciones totalmente gracias crack gracias Jürgen Clarik Adani ¿cómo vas? tremendo que descubrimiento todos te conocemos y eres una persona muy con mucha influencia en los inquietos ¿no? de este mundo pero lo que yo no sabía es que tú tuvieses ese alma en la música y por eso te he raptado para hablar de ideas que podamos aportar en pocos minutos a esos independientes de la música lo primero que te quiero decir ¿por qué el 95% de los que quieren vivir de la música van por el camino equivocado y solo el 5% se están dando cuenta de esta transformación? yo siempre le digo a todos mis consultorías a los grandes empresarios y a los líderes el que no sabe de música y moda está jodido la perdió entonces ahí empieza todo pero el motivo principal porque los independientes y los músicos independientes se van muriendo en el camino bajo mi experiencia porque ahorita le contaba a Dani que yo fui parte de la industria musical porque yo quería llevar mi conocimiento de redes sociales y de liderazgo y de influenciamiento y de audiovisual al mundo de la música porque es un gran negocio la música pero descubrí algo muy importante yo creo lo primero que los mata lo primero es el ego el ego no saben manejar el ego es el mayor enemigo de los artistas el peor enemigo es el ego ese es el primero porque regularmente vienen de de escasez y ven dinero muy rápido y el ambiente es muy pesado muy pesado cada vez ha sido menos porque yo me doy cuenta los grandes artistas que yo conozco desde Daddy Yankee Juanes personajes que ya llevan mucho ya son maduritos de mi edad son personajes super sanos y familiares y estables entonces realmente vale mucho la pena ser muy profesional en eso y muy tranquilo ya la vida loca el rockstar de los ochentas eso ya no exista lo segundo se mueren rapidísimo porque son absolutamente inexpertos e ignorantes en redes digitales hoy un cantante un productor musical debe ser igual de bueno para producir música o cantar música que saber manejar su YouTube su Instagram y todo eso porque su primer influenciamiento y su primer crecimiento radical se da por las redes sociales y por las recomendaciones y porque sabes manejar el network de no nomás él sino de varios amigos y todo eso hay mucha ignorancia en eso el tercero es un problema porque se mueren también es por falta de recursos eso es de una verdad porque en el pasado se necesitaba mucho dinero para producir un cantante se necesitaba mucho hoy es una gran ventaja hoy se necesita mucho menos mucho menos yo he calculado que se puede hacer un cantante un chico con talento se podría que unos 80 mil euros se pudiera ser un cantante muy grande con 80 mil se podría empezar antes de ser imposible pero yo en España estoy viviendo como artistas independientes que van canción a canción o sea invirtiendo poco los pocos medios van haciendo comunidad que creo que es lo primero que deben hacer aparte de buenas canciones comienzan a llenar recintos comienzan a generar ingresos y luego se van metiendo antes me comentabas tú que has producido vídeos de artistas muy potentes cómo ahora ese mercado se está fracturando porque hay gente que viven de manera nómada y que son excelentes vídeos o filmmakers que te hacen bueno te dan servicio y eso también está pasando en la música o sea ya no necesitas otra cosa otra clase si es clave hoy hoy no hay límite hoy es ponte a hacer música ponte a hacer redes ponte a hacer música la gente no hace música el otro día estaba con él uno de los mejores amigos de J Balvin y me contaba él que se fue un mes de tour con él y me dijeron esas charlitas en el avioncito ese nuevo que se compró charlas largas y a mí me decía ¿saben cuál es la diferencia entre un reguetonero colombiano un cantante colombiano y un puertorriqueño el puertorriqueño en su baño tiene una cabina y graba todo el día el colombiano despierta despierta y se va a la peluquería se va se va al gimnasio o sea es una cosa muy chistosa el puertorriqueño suda la música o sea Daddy Yankee es el mejor ejemplo de lo que es hacer música todo el pinche día para él y para otros entonces es muy interesante entender esto porque la verdad es que yo he visto eso que dentro de la industria los reguetoneros muy bien vistos de Colombia que son muy exitosos no los quiero criticar pero no no trabajan tan duro en la producción musical como los puertorriqueños y eso hay que aprenderle a los puertorriqueños los puertorriqueños los sudan están en la calle haciendo música ¿no? entonces yo he visto eso los conozco a varios cuando quieren hacer música si dicen esta semana voy a hacer música no compadres que música se hace tres veces al día y cuando tú vives de esa forma yo creo que se puede lograr más y no es casualidad que de Puerto Rico sale tanta gente tan potente tan rápida es una fábrica totalmente y para finalizar tú tienes muchísima experiencia en eventos en vivo los eventos en vivo para un artista es el 80 85 90% de sus ingresos pero no crees que también un artista debe dar un paso hacia adelante y no solo abrir la vía de negocio por los conciertos puramente como lo tenemos concebido hay más opciones hay más recorridos sí, muchas hay muchas y una cosa muy buena muy buena que está funcionando es por ejemplo dejar el booking tradicional y hacer booking digital con tu lista de remark en YouTube muy pocos cantantes saben hacer eso yo sé mucho de eso yo me metí a la industria por eso porque soy muy bueno para hacer eso tú me dices como cantante ¿dónde tienes 2.000 fans? y con 2.000 fans hacemos un toque de 500 y hacemos negocio entonces monetizar en YouTube es muy buen negocio hacer booking en YouTube es muy buen negocio booking autónomo y también ahorita el product placement hay muchas marcas que si te ven que eres fuerte en las redes más allá de cantantes sino como persona por estilo vida por todo ese rollo te van a dar dinero te pueden pagar el video entonces yo creo que hoy los canales tienen que entender que la música es uno de como 10 formas de monetizar ¿no? totalmente hay un sinfín de posibilidades hemos hablado sobre todo que aquí hay un valor importante y es la visibilidad si no eres visible si no trabajas bien tu comunidad si no conectas creo que esto va de conexiones más allá de canciones están muertos estás muerto y para terminar ya porque ya me tengo que al aeropuerto aquí estamos en Belo Horizonte Brasil pero les voy a decir una cosa ¿no? los cantantes yo he descubierto que tienen mente pobre ¿qué significa eso? no les gusta el dinero lo que les gusta la fiesta las viejas el Ferrari la puta madre no les gusta el dinero entonces cada vez que agarran dinero lo tiran agarran dinero lo tiran y no lo invierten entonces se van muriendo con el tiempo porque cuando hay vacas flacas se empiezan a morir maten la mente pobre conéctense con el dinero señores cantantes sígame Jürgen Jürgen se escribe Clarich con K y bueno señores amo la música amo los cantantes no sana cuánta gente yo ha ayudado sin buscar fines de lucro pero creo que hay mucho por hacer por su cultura y por su industria fantástico nada amigo te veo no me voy al aeropuerto un fuerte abrazo bueno Robert bueno ¿qué puedes hacer tú por la música? como experto en en tráfico en redes sociales yo del mundo de la música no soy un experto desde luego pero sí que al final tengo un poco de conocimiento de cómo atraer a la gente más adecuada que quieres atraer para algo específico ¿no? y el mundo de la música yo creo que todavía está un poquito un poquito alejado de lo que es las estrategias que otros mercados están utilizando dentro del marketing digital dentro de la publicidad online que es a lo que yo me dedico y todo lo demás y hay como diferentes acciones como más de estrategia y otras acciones como más más mentales ¿no? un poco más de mindset yo creo podemos hablar también un poco ¿no? para mí sobre todo a nivel estrategia el nivel de la de la de la potencia de la publicidad online hoy en día te permite llegar a la persona que tú exactamente quieres con los intereses que quieres la edad el sexo la localización los gustos todo lo demás te permite llegar a ellos con un mensaje muy específico y la gente que sabe utilizar esto bueno lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos como le dieron la vuelta a la tortilla con Trump y todo esto esto lo que ha pasado trasladado a la política es que supieran cómo conectar con la gente que querían conectar darle un mensaje y convencerle de algo ¿no? al fin y al cabo en el mundo de la música sería muy similar tú puedes conectar con gente que está alrededor del concierto por ejemplo un concierto que va a aparecer alrededor de la sala de concierto donde va a suceder el concierto y conectar con la gente que son fans de un grupo similar al tuyo o gente que son fans de una referencia muy grande en la música que sabes que pueden conectar también con tu música y decirles la oportunidad que tienen ¿no? estamos aquí vamos a celebrar un concierto o sea viene a Madrid imaginemos Ed Sheeran que es una referencia pero que yo como artista sé que mi público es también fan de Ed Sheeran entonces yo puedo articular una campaña para las personas que se acerquen al Winfi Center y le aparezca un anuncio mío un anuncio tuyo con una perda irresistible con un mensaje muy 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 afinado ¿no? de decir ostras sé que estás aquí te gusta Ed Sheeran y todo lo demás y quizás no puedas entrar al concierto de Ed Sheeran pero tengo una buena audiencia para ti tenemos nuestro concierto vamos a ver nuestros cuantos y además te animo a escuchar este siguiente vídeo donde vas a escuchar nuestro tema central por ejemplo ¿no? o justo después del concierto de Sheeran estamos aquí justo a 300 metros en la sala tal no sé bueno y le haces una oferta irresistible al final lo que hilando con el tema de mentalidad que también te quería trasladar un poco esto lo que vamos con esto es que hay que pensar fuera de la caja que el mundo hoy en día permite innovar que el mundo hoy en día permite hacer cosas muy 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 diferentes y que esto que acabamos de pensar que no acabamos de pensar así sin prepararlo ni nada como dime algo y tal y bueno puede ser esto que no podrá pensar gente creativa de la música utilizando el poder de las redes sociales con el poder de su música hay que ser creativo hay que salir de la caja hay que intentar hacer cosas la música te permite eso te permite jugar la música es un arte que al 95% de los habitantes de la tierra le gusta la vive y lo siente lo que sí que hay yo trabajo mucho el tema de la captación lanzamiento imparable y la verdad es que la gente cuando lo descubre es cuando se dan cuenta de las oportunidades que hay al otro lado pero sí que hay todavía muchas objeciones tipo de yo como voy a publicitarme en redes sociales eso está muy feo mi música y yo siempre le digo bueno y los grandes artistas tú qué crees que no se publicitan en la radio y en la tele no pagan para que eso llegue a impactar a un mayor número lo de persona lo que pasa es que tú ahora lo puedes hacer con pocos medios el tema es que tú puedes hacer las cosas digamos de manera gratuita como yo publico en mi facebook yo publico en mi instagram y demás pero eso es hoy en día ir a pasos de tortuga o sea vas a llegar a un día una persona otro día cinco otro día a siete y tú quieres generar un gran impacto y de verdad poner con eso los americanos como el show on the road como poner el show en la carretera totalmente ya circular sin frenos tienes que hacer publicidad digital hoy en día una de las claves y si necesitas inversión pues te haces una campaña de crowdfunding para ingresar tus cuatro o cinco mil euros como también lo hacen muchos alumnos míos y con eso ya tienes un buen dinerito para invertir en tu campaña para tu presentación o sea que al final hoy hay un montón de medios y no se necesita estar esperando al padrino de turno en la música así que es fantástico y de las redes sociales para la música ¿tú cuál ves Robert la que quizás pueda funcionar mejor todos los artistas ya te anticipo que son muy instagramers instagramers bueno en instagram desde luego hay un montón de gente un montón de esta es una red social que no para de crecer desde luego facebook está un poquito estabilizado no decrece pero no crece el ritmo de instagram desde luego y por supuesto youtube youtube hoy en día es el buscador número uno por encima de google la gente busca mucho en youtube y para el tema de la música es imprescindible entonces piensa que el tema de la publicidad por ejemplo en youtube tú puedes poner un vídeo en tu vídeo de publicidad encima del vídeo de cualquiera es decir si alguien busca vídeo de xinan ok quiero ver el vídeo de xinan pues antes de que se reproduzca el de xinan se puede reproducir el tuyo y eso te da una potencia y ahí la clave está en la creatividad del anuncio o sea lo que no puedes hacer es poner un vídeo y que el vídeo no transmita absolutamente nada ahí es donde está la clave donde hay que trabajarlo bien y pensar fuera de la caja eso es entender el código Robert vamos a seguir caminando en los brasilers un placer amigo gracias chao chao Javier Pastor gran colega experto en copy ¿qué tal? Javier vamos a romper un poquito el esquema mucha gente de la música que aún no sabe lo que es el copy lo primero es eso cuéntanos que es el copy y luego vemos qué puede hacer ahora qué puede hacer el copy para mejorar la vida de los artistas el copy así explicado como sería a ver en el mundo más marquetero es convertir palabras en dinero se dice así rápido sería como a través de las palabras conseguir más ventas más conversión lo que nosotros llamamos un poco más de venta pero si lo llevamos un poco más al mundo de la música así el copy lo que ayudaría es que tu mensaje se comprenda mejor es decir el copy es como una especie de traducción entre lo que el artista o la persona que quiere vender un mensaje o quiere compartir mensajes y la persona que lo recibe entonces para que se entienda el copy trabaja para que se entienda el valor y todo el comunicado por ejemplo lo que escribimos en una publicación de Instagram es copy sí, claro todo es copy yo digo que hasta cuando tú convences a tu amigo para ir a ver la película para ir al concierto que tú quieres ir eso es copy no sabes cómo me duele cuando veo que un artista hace un esfuerzo tremendo económico, emocional para grabar un vídeo nuevo un nuevo single producir y luego lo publica en las redes sociales y su copy se traduce hola mi gente aquí mi nuevo single espero que os guste y digo por Dios entonces hay que utilizar por ejemplo el copy en este caso es diferente porque no es como un producto no es exactamente eso pero hay que por ejemplo si al final la música tiene un mensaje tiene unos valores usa con un disco e intenta transmitir un mensaje sobre todo hay dos territorios en la música la emoción y la bueno y tú vienes de la música tú has tenido grupos musicales emoción o diversión para mí son dos territorios vitales entonces hay que transmitirlo es decir por qué sacas el disco por qué especial va a hacer el disco quién tiene que escuchar este disco bueno todo el mundo tiene que escucharlo tiene que escucharlo a un público en lo concreto digamos tienes que explicar con eso igual que cuando vendemos una cámara como vendemos una cámara a un móvil como esto explicamos por qué hay que comprarle no decimos no decimos porque tiene no sé cuántos megapíxios tú enseñas cómo hacer la cámara las fotos que haces por el disco igual las emociones que vas a sentir cuando escuchas el disco porque hay que escuchar que pensaba cuando escuchabas explicar por qué hacer las canciones porque muchas veces los artistas hacen este tipo de cosas y no sabía que esta canción era por esto y ahora me identifico mucho que están haciendo creas la conexión con el artista y ya está esa persona te la has ganado y por ejemplo las historias son altamente poderosas para vosotros estás constantemente creando historias yo todo el día yo soy un yo digo que es un radar de historias cualquier historia con una familia cuando sale cuando come con lo que ves por la calle todo son historias que puedes contar y que los artistas sobre todo con la cantidad de historias que ocurren por ahí por eso por eso yo la tengo yo que tengo un grupo pequeño no me quiero imaginar pero ahí Javier ¿hay algún esquema que tú nos puedas ahora mismo soplar para pues crear una historia que te lleve al objetivo final? realmente al final lo que hay que pensar primero es el final siempre es decir yo quiero quiero saber a dónde quiero llevar a la gente entonces yo quiero llevar a esta gente a esta persona a este sitio o quiero quiero llevarla a esta emoción entonces a partir de ahí pienso una historia que me encaje con eso también tiene un esquema concreto porque la historia depende de cada uno yo te puedo contar una historia con mi padre y al final decirte que eso por eso es importante el copywriting y lo puedo hacer perfectamente pero lo que hay que tener sobre todo es como guardar esas historias todas las historias interesantes todas las historias que encajen con esa emoción las tienes que guardar yo sé si yo quiero explicar que hay que conocer a la gente porque es importante para transmitir el mensaje y tal o contarte el día que alguien se equivocó con mi nombre por ejemplo cuando me dieron un premio una historia así entonces ustedes tienen muchas historias y contarlas y saber para qué las cuentas no solo soltarlas y a lo loco totalmente mira me estaba acordando ahora de una alumna de mi programa lanzamiento imparable que era pues no le daba importancia publicaba en Instagram y no ponía prácticamente texto ni nada entonces publicó algo y se vino abajo porque no tuvo repercusión algo que le había echado mucho cariño un nuevo single y le dije bórralo intenta eso contar una historia o sea qué quieres transmitir con esa canción entonces la verdad es que no sé si fue como un 4000% lo que multiplicó de manera orgánica luego ya pues invirtió algo en publicidad y llegó a miles de personas eso cómo podemos utilizar el copy vamos a pensar por ejemplo en el lanzamiento de un single que es una situación de un artista independiente danos algunas claves para el copy en diferentes territorios por ejemplo para un artista ¿qué territorios? está YouTube donde suben vídeos que yo ahí nunca estoy de acuerdo con los artistas que no son conocidos y subo un vídeo donde lo único que ponen en el título es su nombre y el título y le digo mira cuando es Bruno Mars o Michael Jackson la gente va a buscar a ese artista pero a ti no te va a buscar nadie entonces si la canción es de amor a lo mejor un título que diga pues esta es la mejor canción de amor del mundo te va a funcionar mejor que el otro trata de darle vueltas entonces ¿qué nos puede esto aportar Javier? para abrir un poquito es complicado me cogen un sexto que es de los poquitos que ahora no habré trabajado pero yo creo que lo importante es crear una estrategia tú vas a lanzar un disco a pesar que el disco es lo mismo que lanzar un iPhone es un producto tiene otro tipo de características entonces tiene que tener una campaña ese disco hay que encontrar como una gran idea cuál es la gran idea del disco yo qué sé una emoción que persigue una historia hay algo detrás de ese entonces yo sinceramente si lanzara un disco que no lo he lanzado lo intenté una maqueta que nunca salió digamos crearía una historia previa o sea hay que crear expectación el iPhone ¿qué hace? el iPhone te tiene el tío lo presenta al iPhone y la gente ya está loca pero todavía no se puede comprar totalmente entonces están creando una historia previa pum 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 hay un lanzamiento igual que haces tú que hago yo que hacemos todo hay un lanzamiento de ese producto entonces un disco debe ser lanzado como encebido uno puede llegar y decir mira ahí está mi disco toma cómpralo bueno por qué quién eres qué es lo que haces qué me vas a contar por qué te tengo que comprar qué canción hay dentro de qué habla cada canción cuál es la historia de este disco cómo la has grabado qué tiene de especial todas esas partes si lo prepara previamente es como meterlo a todo en un microondas y cuando saca el disco bum tienes ese efecto pico que luego te arrastra ya la gente te viene gente a los conciertos etcétera pero creo que hay que lanzar las cosas como es de bien y también estaba yo pensando ahora en conciertos o sea un artista que tenga un concierto a la vista dentro de un mes en Madrid por ejemplo el copy es vital para empezar a calentar el ambiente para crear historias o sea no le puedes decir a la gente ven a mi concierto compra la entrada no llévatela por el terreno del copy claro claro yo diría también utilizado muy sencillo que es como imagínate que hagas un concierto llévate a alguien que grabe no solo te graba a ti sino que graba a la gente y diga mira qué has sentido este concierto por qué tiene que venir alguien a este concierto primero tú vas a aprender mucho de por qué la gente viene a tus conciertos a lo mejor tú le preguntas a un artista y dices no sé ¿por qué canto bien? que evidentemente no claro claro pero ven por algo más seguro entonces yo creo que en muchos grupos que la gente no va solo por la música va por algo más entonces con esto primero tienes mucho más conocimiento y segundo tienes un montón de vídeos que luego tú pones un concierto y dices ¿por qué hay que venir? yo te lo digo yo te lo vas a decir las miles de personas que han venido pum 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 y dices mira pues eso se parece a mí yo quiero ir a este concierto y esa es la mejor publicidad del mundo también el copy puede ser lo que un artista en el escenario suelte por la boca evidentemente hay una parte que sale de dentro de manera natural según el momento y demás pero los grandes artistas tienen un discurso preparado no nos equivoquemos todos los grandes artistas tienen sus dos o tres momentos que eso vamos a estar completamente preparado y estudiado pues son frases pensadas para provocar un movimiento una conexión una emoción etcétera etcétera ¿no? y eso también es interesante digamos que hay que intentar como conseguir aunque tú da un concierto tienes ahí la oportunidad durante horas de dar mensajes a esas personas más allá de la música entonces yo creo que muchas veces se recuerdan de muchos conciertos los momentos en los que para la música y ese artista transmite algo más allá de lo que está tocando lo que está cantando yo creo que es importante prepararse como eso un momento épico a la persona que se va y dice yo todavía me acuerdo de aquel día que no sé qué te vas a darte un mensaje de lo que tú quieras transmitir que depende mucho de cada música y cada persona sí momentos para romper la dinámica y por último Javier que nos vamos aproximando al escenario estamos en el fin de fiesta del Fyre Festival en Brasil y nos vamos a tomar un par de cervezas eso algunas palabras que recomiendes utilizar algún o sea cada uno se tiene que dejar llevar desde dentro pero sí que es cierto que a lo mejor hay algunas claves que van a conseguir llamar la atención sobre todo en redes sociales los artistas ahora mismo están poniendo el foco en captar para ganar visibilidad y la visibilidad trae a la oportunidad yo diría que más que a ver en el copy sí que hay como palabras que te dicen los estudios así que estas palabras funcionan pero yo huyo un poco de las plantillas las recetas universales no existen pero digamos que sí lo más importante en Instagram por ejemplo en las redes sociales en los artistas sobre todo cuando ya tienen un cierto movimiento la gente lo que quieren no es ver al artista en el escenario que es el artista perfecto la gente no quiere ver a la persona perfecta porque entonces eso significa la gente quiere ver a la persona el real la persona de verdad esa persona en su casa esa persona tocando esa persona ensayando esa persona haciendo todo tipo de cosas normales de una vida normal entonces yo diría hacer publicaciones que iguales que las que veis vosotros es decir si tú ves en Instagram un tipo de publicaciones muy personales haz algo parecido no hagas algo perfecto porque nadie es perfecto ni nadie quiere ver a nadie es perfecto esto es claro bueno Javi gracias Krak nos vemos por tus aportaciones en Instagram le podéis buscar como J Pastor Pastor es complicado nada el rey del copi abrazos hasta luego Miquel que tal amigo como estás pues super bien tú tienes una sensibilidad especial por eso quiero que estés aquí con el arte y la música es un arte muy grande entonces yo quiero que desde tu territorio que es lanzar escalar impulsar negocios digitales veamos a ver por dónde podemos trazar un puente para que aquella persona cuyo negocio esté vinculado a la música pueda ver que hay un mundo abierto un océano de infinitas opciones más allá de lo que conocemos fantástico entonces Miquel quiero que imagines que te centres en un proyecto musical independiente ¿vale? ¿cómo podríamos abrir nuevas vías de negocio que vayan más allá de los conciertos que supone el 80 o el 90% de los ingresos y de lo que se recibe por el streaming? Claro al final yo creo hay una primera cosa que creo que hay que tomar mucha conciencia es que alguien que tiene un proyecto musical un artista un productor lo que sea al final hay una parte que es un empresario entonces tenemos que hablar desde empresarios o un emprendedor al principio pero hay que tener esa mentalidad entonces desde el punto de vista empresarial cuando tú tienes una comunidad que les estás ofreciendo un valor como es la música que puedes tener un concierto una grabación lo que sea y sabemos lo atacado que está el mundo de la música que está atacado por todas partes y que cada vez es más difícil antes estaba dominado por grandes grupos y ahora un caos porque está muy movido pues al final lo que estamos haciendo es aportar valor a un grupo de personas a través de la música y a través de diferentes canales si se entiende bien que ese valor se puede aportar también a través de internet también a través de infoproductos por ejemplo un infoproducto es pueden ser lecciones de música puede ser entrevistas a los artistas puede ser que des un valor excepcional a través de vídeos etc pero que las personas pagan por eso entonces imagínate por ejemplo que hay un grupo de música que además de hacer conciertos pues tuvieran ahí una parte digital en las que a sus fans pues les puedan ofrecer igual por un precio no muy elevado ¿no? como se hace a veces pues con discos que están firmados o colecciones especiales ¿no? una cosa extra especial más allá de la música solo que hace es que crea una conexión mucho más fuerte con esa comunidad y además muchísima más rentabilidad empresarial porque el chaval que igual te pagaría pues para un concierto X euros que no es no es mucho ¿no? pero igual para estar conectado durante todo el año a esa comunidad y saber las novedades poder ver una maqueta el disco tres meses antes de que salga poder en un concierto pues tener un contacto ¿no? porque es una comunidad y eso hace años que lo veo en la música o sea que lo veo como potencial y no conozco muchos referentes que lo hagan igual hay alguno ¿eh? pero... no, no, yo tampoco de hecho en mi programa El lanzamiento imparable trato un poco de marcar esta pauta para que ellos vean que hay que hay otro camino ¿no? un proyecto musical que comience a escalar seguro que tiene cosas que ofrecer a los que vienen por detrás puede ser simplemente un curso online para comenzar a desarrollar una propuesta musical porque ellos han pasado por ahí ¿no? o a lo mejor tienen uno de sus músicos que le gusta enseñar y le gusta marcar el camino y puede ser una interesante vía de negocio ¿y qué cosa afuera traería esto con respecto a un negocio físico? mira la ventaja principal o sea cuando pensamos como empresarios ¿vale? por eso he empezado diciendo eso tenemos que pensar que al final nuestro negocio tiene un contacto con X clientes potenciales ¿no? yo que sé 10.000 personas a lo largo de según qué grupo igual otro lo tendrá 1.000 o 300 mes igual pero al final tienen un contacto con un número de clientes y esos clientes igual ahora ¿qué hacen? ¿qué aportan a ese negocio? pues unas entradas o una compra de un disco bueno hoy en día no se compran discos pero una camiseta una camiseta entonces si con ese mismo grupo de clientes podemos ofrecer más valor estamos sacando muchísima más rentabilidad y eso nos permite aportar más valor a la vez ¿no? porque si de mil clientes se sacan pues yo que sé 10.000 euros de media bueno lo que sea ¿no? si aumentamos eso pues estamos pudiendo generar mucha más rentabilidad para el negocio y aportar más valor a esas personas ¿no? y entonces este capital que hemos generado luego se puede reinvertir en formación se puede reinvertir en dar más valor a esas personas o sea al final la esencia de un negocio es es un sistema que aporta valor a los demás a través de un cambio coherente por ambas partes esto es un negocio totalmente es una manera de ayudar a los demás a través de un intercambio positivo para los dos mira estaba acordándome ahora que Kiko Lureiro guitarrista de Megadeth él vende infoproductos sí él sí que es un ejemplo guitarrista sí vamos uno de los infoproductores más destacados de Brasil donde tú y yo estamos ahora y él aparte también crea Boot Camps con sus seguidores o sea él que tiene un premio Grammy y que se sube en los mejores escenarios del mundo luego tiene esa otra parte ¿no? de oye quiero enseñar a la gente que quiere iniciarse con la guitarra con un método que he creado para ensayar en una hora al día y conseguir este resultado pero ahí déjame déjame decirte una cosa porque yo conozco bien el sector de las artes el teatro la música tú sabes que he estado toda la vida ahí yo vengo de una familia de artistas y sé que muchos de los que estarán viendo este vídeo dicen yo soy artista no soy profesor sí o no a mí me lo dices mucho claro yo soy artista no me digas que yo haga cursos de guitarra yo lo que quiero es tocar ¿no? no se tiene que ver con cambiar de profesión tú puedes aportar más valor porque igual por ejemplo tú haces tus conciertos tus temas súper currados pero lo que pagaría tus fans para saber cómo tú haces el proceso de creación o ese boceto o ese momento de contacto ¿no? todo eso que a veces se da en la música pero igual es con una cerveza no sé qué o se regalan las redes sociales pues todo eso darle un valor un precio para organizarlo eso sería súper bueno no sólo la formación totalmente mira de hecho me comentaba antes Alejandro Novak que Bon Jovi es una banda mítica antes de un concierto no sé dónde anunció la venta de un número muy limitado de entradas a su comunidad más cercana para un crucero privado con el grupo cuyo precio pues eran de 1500 dólares para arriba al final él está sabiendo pues habrá puesto en manos de alguien que sabe de qué está o qué está sucediendo en este mercado en la actualidad y está sabiendo entender que hay un mundo más allá de lo tradicional claro porque al final un negocio sea la música sea lo que sea que lo máximo que se puede gastar un cliente es que vale una entrada a un concierto sí pongamos 30 euros 30 euros y que en un año igual va a dos tres conciertos que sería mucho sería un super fan pues eso es muy poco dinero igual son 100 euros para decirlo entonces si un cliente te puede conseguir 100 euros tú no puedes reinvertir para captar más clientes etc pero si tú tienes que algunos clientes uno de cada 100 te pague 1000 euros para estar en ese backstage o te pague 500 euros al año o una membresía de 100 euros al año para tener acceso a cosas que tú estás haciendo a compartir otras cosas no solo en las redes sociales sino más privadas como las redes sociales es como aquí que estamos en una zona pública pues imagínate que tienes una habitación donde traes a tus clientes y ahí les das más eso yo creo que sería súper bueno acabas de mencionar la membresía tuve antes un debate ahí con colegas sabiendo con Luis Carlos y demás digo ¿cómo podemos esto trasladarlo a la música? para quien no sepa que es una membresía ¿lo puedes explicar? sí, al final es un producto basado en la suscripción o sea un cliente cuando compra ese producto es como Netflix tú no pagas una vez Netflix lo pagas cada mes la electricidad el piso no sé Dropbox cualquier sistema de estos que pagas cada mes eso es entonces un grupo que comienza ya a tener comunidad y además comienza ya a identificar esos seguidores cualificados podría crear una membresía y así a modo de tormenta de ideas Miquel que tú eres una persona muy creativa ¿qué podría ofrecer un artista a esos fans que pagan una vez al mes o una vez al año me parece muy buena idea para ofrecer un valor adicional mira una membresía lo que se paga o sea la gente compra la membresía por una serie de razones ¿vale? una es para tener la vida más fácil que esto igual para un músico no le vas a poder solucionar la vida más fácil otra es para inspiración que eso sin duda un músico lo puede hacer inspirar hacerte o qué sé eso puede ser desde el sentido del humor hasta la pues la inspiración que te da una música ¿no? pero después lo principal es la conexión digamos el tener acceso a eso es una de las cosas que se valoran más en la membresía si yo puedo escucharte tener acceso hacerte preguntas una vez al mes en un webinario por ejemplo yo soy fan de un músico y una vez al mes le puedo preguntar oye ¿dónde estaréis no sé qué? ¿por qué haces esto? etcétera ¿no? y luego hay otra cosa que en algunas membresías también también se aplica y para algunos profesionales esto podría aplicarse que es como una parte de prestigio o sea hay una parte de la membresía a veces que es prestigio no todas las membresías lo usan pero es yo soy del club del club de este músico y entonces tengo esta entrada especial entro antes me entero antes y eso es como prestigio si yo le digo a un colega que los dos somos fans de ese artista pero yo soy del club del artista sí tío yo pago 500 euros pero es que tengo esto y tal tú no lo tienes ¿sabes? y esa parte de prestigio de pertenecer a una cosa especial eso es al final yo lo que creo que además creo que otra clave puede ser jugar un poco con el factor de la integración o sea integrar a esa comunidad mucho en tu proyecto oye mira estoy componiendo estas canciones todavía no están terminadas ayúdenme a ver si os gusta si os llega si os emociona y eso también se tiene que sentir alguien privilegiado es decir oye me está mostrando las arterias de lo que va a ser su próximo proyecto yo creo que puede ser una vía interesante Miquel por último ¿qué hoja de ruta tendrían que seguir básicamente para comenzar a crear un proyecto digital en base a esa música? mira nosotros tenemos un programa que es Lanza ¿vale? que explicaré un poquito la ruta que usamos ahí porque es como el paso a paso digamos desde absolutamente cero hasta que tengas un negocio consolidado entonces lo primero 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 que se tiene que hacer es activar el negocio que esto es una sola venta ¿vale? pero este paso nos lo podemos saltar porque al final el siguiente paso es validarlo que esto sí que es la clave absoluta si tú tienes una idea ahora por ejemplo igual alguien está viendo el vídeo y dice hostia yo quiero aplicar esto en el negocio esto ahora es una hipótesis o sea es una idea pero no sabemos seguro si va a funcionar o no sabemos qué elementos qué precio etcétera entonces tienes que validar esa idea y eso es un proceso muy preciso ¿vale? que necesitas crear un grupo cómo comunicas eso porque si no lo haces bien tienes que poder salir imagínate que lanzas una idea y no te va bien tienes que poder decir parar y eso hay una técnica para que puedas salir si ves que no se valida ¿no? porque si no te quedas con un compromiso etcétera y entonces una vez lo has validado y ves que eso funciona que hay 10-20 personas que están súper contentas que es como hostia por fin has hecho eso me encanta y todo ahí ya tienes que escalar que sería la siguiente etapa y escalar es una técnica diferente cada una de estas etapas son diferentes para escalar tienes que generar un sistema automático que te vaya trayendo clientes ¿no? entonces esto hay diferentes sistemas nosotros le llamamos la vía de escalada ¿no? puede ser un webinario puede ser una carta de ventas en vídeo puede ser muchas cosas un pequeño lanzamiento un reto hay muchas posibilidades pero tienes que escalar y para escalar tienes que dominar los números las métricas una cosa un poquito técnica ahí se necesita ayuda tú lo sabes entonces pero si escalas realmente si aprendes a hacerlo funcionar entonces generas como una bola de nieve que va siendo cada vez más grande y al final llegas a dominar un mercado llegas a ser líder de ese mercado porque has escalado a la cima y eres la referencia ¿no? este es el proceso obviamente hay muchos detalles pero hay una cosa muy importante en eso que si os quedáis con eso los que veáis este vídeo creo que es fundamental que es ¿qué pasa? cuando queremos hacer una cosa así normalmente cogemos a alguien de referencia y decimos voy a hacer lo mismo que él porque decimos mira si a él le funciona y está haciendo eso yo voy a hacer lo mismo y ese es un gran error porque esa persona hace eso porque está en la cima pero no hace eso para no se hace en otra etapa en otra etapa si tú ves a alguien a Kilian Jornet por ejemplo que como una cabra sube de baja montaña ¿sabes quién es? sí, sí pues el Kilian Jornet hace unas cosas que yo no puedo hacer ni acercarme yo necesitaría hacer muchas otras cosas bueno a él no me podría acercar nunca pero si tú quieres subir al Everest ahí en el Everest tendrás que ir con con botas con no sé qué tal pero cuando sales de casa sales en autobús y luego un avión y luego llegas ahí y un autocar y luego como el artista que quiere de la nada ya comenzar a dar conciertos oye no aquí hay que trabajar primero una visibilidad hacerte con una comunidad entonces estas bases es lo más importante no reproducir al líder sino hacer seguir el camino que ha seguido que bueno cuánto valor en tan pocos minutos Miquel muchísimas gracias y sigamos construyendo el camino me encanta lo que haces nada a mí no te aportas muchas gracias